¡Vamos a ver un tema dedicado a todas las mujeres que nos quieren dejar, que nos quieren abandonar por un pequeño detallito y solamente nos queda decirles, ven, ven a Chepacán! ¡Ven, ven, ven! ¡Mi amor! ¡Hítido no va a tener estrés! ¡Mén señor de los éxitos César Frank! ¡Hítido en mel, pongan niños! ¿Quién quiere tocar, Juan? ¡Me cagas gracias a Tomizu! ¡Ganar al mirón! ¡Ando aquí, chicas, güey! ¡Aquita ya me regresa aún! ¡¿Cómo dices?! ¡Ángeles y su amor, yo! ¡Gol! ¡Aquita ya me regresa! ¡Porque tú me iniciabas la posorganización de la guerra! ¡Y nos acompaña gracias! ¡Un poquito chiquito! ¡Espere! ¡Aquita ya me regresa! ¡Espere! ¡Y su amor a mi pequeña ni pepea ni señor! ¡Tamina Castillo en Roque! ¡Aquita ya me hablan de él! ¡De cañada! ¡Salimos porque no me alcanzamos! Y la princesa Eve Apertó los anhelitos blusitas maniáticos Gritos fantasma para el famoso chico Gryece Rodillo Chapultes Apertó a su amor Giselle Perro, Jorge, Juanito, Mala, Sobelo, Cacano, Chavito, Chesto. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal chifras, gato? ¿Cómo lo tengo y sabrosito? ¿Cómo te escucha? ¿Cómo te escucha? ¿Cómo te escucha, chico? ¿Cómo te escucha? ¿Cómo te escucha? ¿Qué tal chifras, gato? ¿Cómo te escucha? 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 cada 116 a canales Osorio San Rapaio y el nazo puro San Ciro Chiri ¡Apáres! y la pequeña novia ¿Alguien es? ¡Apáres! 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 30 de abril lo vemos en nuestro aniversario Florida huevo fantasma en frente del estadio Montego ¡Apáres! ¡Apáres! La chaca brilla el lodo ¡Un fecho rico! ¡No ve que le duele! ¡No ve la chaca chuchu! ¡Pitiría! ¡Ctitulada Toda esa película que nos pequeñas mas chicos de todos HIJ LUCIGANO Andes Jacobo y Sabolo Rosado Tidua Guaquetes Al CRA como de polimariante la doña guiana de la arena de las flores con su planta de luz propia la doña guiana de los floreos especiales toda la araña araña a lana tu salud señor a los sustentados 116 gallinos morros rata de nubo a cantuchis a pegue leo san raphael poca sabana licenciado los sanguinitos bluskas y césar el Ítulos de Sanay León, Poder, Generarios Bonavista, Viníos Churri, el sonido cilométrico, no trabajas pero como chifras y no. ¿Qué es el chiquito? ¿Qué es el chiquito? ¿Alés el lado supe? ¿HVN? ¿Cidad Maniátrica? de que Galeana hasta la familia Díaz fue este que amo Roshi va a descartar cuando la nueva era faltaba 10 mil años 312 gasta el Chelsea Line 216 de por vida aquí tenemos cartuchis que tuvo el pano 116 vamos a cantar San Ramay un poquito en el barral Roshi Roshi la cigaraña la van a llenar hasta la historia sonreza mi chichamorilla ober lili el chulo de la nos venimos en avión y venimos en coche en la chico de la noche para hablarlo la chico de los chaceres la chica de la hermosa familia Macera no un y ¡Suscríbete!